Y le voy a dar paso Y vamos a recibir ya a José Félix Díaz con nosotros Muy buenas José Félix, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy bienvenido, estaba ajustando ahora la cámara precisamente para que se te viera bien Bueno José Félix, vaya mañanita de eventos que ha tenido el Real Madrid con el tema del anuncio Famoso anuncio del patrocinio con Orange, como queráis llamarlo Y bueno, pues como le he comentado aquí a todo el mundo Efectivamente ese fue el anuncio, el sorpresón que nos tenías o nos deslizaste la semana pasada De que efectivamente el Real Madrid preparaba un tercer patrocinio Que podía llegar a estar a la altura de HP, de Fly Emirates Pero este concretamente José Félix te lo voy a enfocar un poco por el lado o la lectura Efectivamente la lectura de por qué el Real Madrid Porque creo que tiene más implicaciones que otras empresas ¿Por qué el Real Madrid elige esta compañía? Que también es una compañía, lógicamente, telefónica, de operadora de televisión Con toda la que tiene montada con el tema de Movistar, de no dejarles pasar, todo este tipo de cosas ¿Cuál es la lectura que haces tú de este patrocinio, José Félix? Bueno, yo creo que es una relación agotada y como tal, pues han buscado alternativas Y esta de Orans, pues yo creo que es una empresa evidentemente importante No está a la altura de los patrocinios de Emirates o de GeoPacket, de HP Pero bueno, es una parte importante Yo creo que presencia en camiseta no va a tener Va a tener presencia en actos, en activaciones, en publicidad Pero bueno, es otro gran compañero de viaje que se une al Real Madrid Yo creo que esa unión con Movistar estaba finiquitada hace tiempo Fíjate, ahí es donde quería llegar Bueno, lo primero, una cosa que me ha parecido muy interesante Es que nos comentes que no está, por menos o no parece que vaya a estar a la altura Seguramente a nivel monetario, que HP quedaba 70-80 millones Fly Emirates tampoco, ¿verdad? No, 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 creo que está catalogado como socio No es un patrocinador principal, es un socio patrocinador No sé cómo se le ha calificado Bueno, el caso es que sí que va a estar a un segundo escalón Pero bueno, es uno más, es importante Primero está Adidas, que es el patrocinador más importante del Real Madrid Después el técnico Luego evidentemente está Emirates, HP Y bueno, pues detrás ahí va a ir el marca Y entre ellas aparece Orange ahora Que es también, aparte como tú decías también Un poco pues un compañero de viaje en lo tecnológico Con todo lo que tiene Tiene muchas, no solo implicaciones solo con los teléfonos Sino con, es una potente empresa de comunicación Este patrocinio, José Félix, fue buscado ¿Te consta que el Real Madrid buscara cuando entendió que la relación con Movistar Movistar entiendo, si no me equivoco, va de la mano de la Liga En cierto modo Bueno, Movistar es anterior El Madrid tenía hace muchos años una relación con Movistar O sea, que el Real Madrid firmaba con Movistar aparte completamente de la Liga No tiene nada que ver con la Liga O sea, el tema de la Liga es una cosa, los derechos de audiovisual Y otra cosa es el que Movistar fueron un socio de Real Madrid En la aventura del patrocinio Vale, vale Sí, esto es importante porque mucha gente ha venido a pensar Que en cierto modo Como el tema de la relación con la Liga no es tan buena No tiene nada que ver, ¿no? Absolutamente nada que ver Eso es otra historia No tiene nada que ver, el tema de la Liga, el tema de Movistar Eso, nada, nada Ah, por cierto, bueno, me preguntan por aquí Si algo tiene que ver la tercera equipación O la equipación de fuera naranja Con el tema de Oranje No, no parece que haya casualidad No lo sé, pero me sorprende, vamos Nunca en Madrid va a estar Como te he supeditado un patrocinio para un uniforme Yo creo, vamos No lo ha hecho en la vida Vamos, que yo sepa, que yo sepa No tengo ni idea, pero no La naranja es algo cíclico Bueno, pues va cambiando Y a veces los colores se agotan Ya se ha visto de naranja Creo que en el año de la décima Si me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente, ahí está O sea, que en cualquier caso A pesar de que la relación con la Liga esté Bueno, pues de aquella manera La relación con Movistar Entiendo que también se vería afectada Cuando el Real Madrid Toctó por esa opción de no dejar pasar a nadie Es que no dejan pasar a nadie Pues no por Movistar, sino por la Liga Porque lo que hizo el Madrid fue no suscribirse A ciertos acuerdos de la Liga No era un ataque a Movistar Movistar tiene su... Ha tenido muy buena relación con el Madrid Ahora no sé cómo habrán terminado Pero el no dejar pasar a Movistar Tampoco dejaban pasar a la zona O sea, no es a Movistar Es posiblemente La gente se confunde Es un no llegar a un acuerdo con la Liga Para ciertos aspectos Como se salió Vamos, como el Madrid no estuvo en el CVC En el acuerdo CVC Pues bueno, pues en esos ahí Había ciertos aspectos de retrochado visuales Que el Madrid se negó a acceder a la Liga Sí, que en cierto modo Bueno, la ha salpicado por otras cuestiones Pero que no tiene nada que ver con lo que sale Claro, porque Movistar Si os dais cuenta Movistar en la Champions Entra, hace entrevistas Todo, nada que ver O sea, no tiene nada Que la gente no se vuelva enferma Y no vea el mal Más allá de lo que hay Movistar Yo me imagino Que creo que sigue teniendo Los derechos de la Champions Y Movistar seguirá entrando En el Bernabéu en la Champions Porque ahí sí que el Madrid Tiene vendidos los derechos A Movistar A través de la UEFA O sea, no No busquemos tres pies al gato Vale, vale Pues mira En cualquier caso José Feliz Claro, lo que Lo que sí parece lógico pensar Es que el Real Madrid En estos movimientos con patrocinios Entiendo que No ha terminado A lo mejor ya de carácter un poco menor O de otra manera Pero el Real Madrid Seguirá buscando patrocinios Porque parece una constante Por lo menos Bueno Lo que hace el Madrid Es seleccionar también mucho O sea, no No coge cualquier patrocinio Y todo se va Bueno, pues hay Unos determinados escalones De patrocinio Ya te digo Los denominan de diferente manera No sé exactamente Ahora mismo cómo Y evidentemente El Madrid Bueno Pues ahora mismo Es el top en el mercado Y las marcas buscan al Madrid Más que el Madrid Busca a las marcas O sea, que le están viniendo Casi a la mano Bueno Sí Por el trabajo que hay de fondo Y los resultados de Real Madrid Pues evidentemente Es así Yo creo que Unista al Madrid Ahora es sinónimo de éxito Y eso es lo que hace Las grandes marcas Bueno, pues nada Pues ojalá que efectivamente Esa Por cierto ¿Se sabe qué duración Han firmado con Orange? ¿Va por temporada? Creo que son tres años Creo Tres años de duración Me ha parecido leer Tres años Bueno, pues nada Ojalá que les vaya muy bien Y que salgan todos ganando Que es en definitiva De lo que se trata Pero bueno Nosotros seguimos avanzando Sobre temas Por cierto Que como he comentado antes No es la mejor hora Porque ahora mismo Hay un Nadal Djokovic Oye José Félix Tú que miras el deporte Por ahí Por otros deportes Me refiero ¿Cómo ves a Rafa Nadal? Ya por curiosidad En estos últimos tiempos ¿Lo ves que es el momento De decir como el Real Madrid Adiós? ¿Que no? Es que son temas tan personales Es lo mismo que el Kroos Yo lo veo Cuando es una decisión De tu cuerpo De tu cabeza De tu mente Pues mira Con Kroos Pensamos que iba a seguir Y él dijo de irse Y con Nadal Hemos pensado Durante mucho tiempo Que se acababa Y ahí está Ahora mismo No sé cómo va En el segundo set Ha remontado un 4-0 Ahora no sé cómo va No sé si Ha remontado un 4-0 Y ha salgado Una de 5-4 No sé Ahora cómo va Ya te digo No sé Y mientras él Se da con fuerza Pues que sea El que lo determine Yo creo que Lejos de lo que se estaba diciendo En el primer set Y al principio del segundo Que esto era una pena Una vergüenza Yo creo que no Que si él se ve con fuerza Para competir Que siga Y ya está Que el propio tenis Le retire Que es como yo creo Que debe ser a veces Claro Mira le voy a responder A Kili Y nos está preguntando Si pondrán publicidad En la equipación No De Oranje parece Hemos comentado Que no No parece que vaya A llevar en la camiseta Y te comento José Félix 6-1 y 5-4 Para Jokowi ¿Vale? Vale Para ponerte Para ponerte Al último momento Bueno Vamos a volver al Real Madrid Que lógicamente No Perdona No vamos a volver al Real Madrid Noticia de última hora De la vanguardia Me paso y me salto Directamente al tema De Nico Williams Que es el otro tema Del verano Con el Barça Parece que el jugador Habría decidido Quedarse un año más En Athletic de Bilbao No sé si te consta algo José Félix O si está siguiendo el fichaje O como lo ves ¿Tú crees que al final El Barça se enfrenta A otro ridículo monumental En verano Después de haber estado Anunciando a mí Muy platillo Que se lo llevaban? Bueno Yo es que Como el Barcelona Ya sabe lo que pienso Del Barcelona Que vive en un cómic Ya no es un cuento Es un cómic Que aparecen superhéroes Que van a solucionar Todos los problemas Yo No estuve más En la Eurocopa pendiente Yo tenía De la teoría siempre De que se va a quedar Un año más Pero es una teoría mía No es una información Y Bueno Pues no lo sé No sé lo que hará Nico Yo creo Quiero creer Que se va a quedar Un año más Pero al Barcelona Bueno Tampoco le preocupa Está acostumbrado A este tipo De situaciones De estar vendiendo Yo creo que se ha cometido Una falta de respeto Al Athletic Exacto Al Athletic es un club Que va muy por delante Del Barcelona En casi todo Y lo está demostrando Y Para mí La falta de respeto No es solo Del 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 Barcelona Que yo creo que ha incurrido En faltas De la mínima ética Deportiva Que lo hacen todos Vale De acuerdo Pero yo creo que Barcelona Hablaba a pie Y el propio La Porta Hablaba en primera persona De Nico Williams Yo creo que la prensa De Barcelona No ha estado A la altura Yo creo que Ponerle la camiseta De Barcelona En reiteradas ocasiones Pues bueno Pero bueno No sé Cada uno hace lo que quiere Y yo creo que Nico Williams Tiene ante sí Ahora mismo Una posibilidad muy buena No es la única Pero yo creo que tiene Yo No da la sensación Que tiene un Deber moral O un algo moral Con el Athletic De seguir un año más Pero bueno Ya Bueno Volvemos al mismo caso De Nadal O de O de Kroos En las retiradas Pues aquí es un tema Ya personal Que él se decida Y a ver qué pasa Parece ser que el PSG Le está ofreciendo El doble De lo que le ofrece El Barcelona Y con algo más plausible Más Cuantificado Que es Un proyecto Como el del PSG Parece que más estable A diferencia Del de Barcelona Hostia Fíjate Lo que ocurre Es que Si el Barcelona O cualquier equipo Quisiera depositar O sea Quisiera comprar A Nico Williams Podrían Corrígeme si me equivoco Ir a la sede de la Liga Depositar los 58 millones Tienes que tener un acuerdo Con el jugador O sea Si tú no tienes acuerdo Con el jugador Ese acuerdo No te vale de nada